El bloque opositor en el Senado de la República, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, Julen Remetería, de PAN, Claudia Ruiz, Macié, del PRI y Miguel Ángel Mancera, del PRD, se reunieron este sábado para sacar conclusiones en Parlamento abierto sobre la Guardia Nacional. Negaron que vayan a presentar una postura unificada. No, estamos identificando coincidencias para plantearlas ante la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo en breve entrevista la senadora Ruiz Maciéu. Del bloque opositor dijo que hay posiciones coincidentes a partir de los planteamientos de cada grupo, fuerza política y de la sociedad civil. Estamos analizando el Parlamento abierto, es decir, las conclusiones, las relatorías de cada mesa y cada grupo, parlamentario, elaborará sus conclusiones. Y a partir de eso, ¿Haremos planteamientos puntuales en la Comisión de Puntos Constitucionales? ¿Hay garantías de que no vaya a ser el Parlamento abierto una simulación? La verdad es que los grupos parlamentarios que solicitamos el Parlamento abierto lo hicimos con la convicción de que debe ser un ejercicio que enriquezca el trabajo legislativo, porque lo que hay garantía hoy es que la minuta en sus términos no va a ser aprobada. Por lo pronto, no contará con el voto de la oposición. Subrayó que, lo que hacen después de concluir el Parlamento abierto es analizar lo que ahí se dijo, las coincidencias y a partir de eso, poder plantear modificaciones a la minuta que solventen las dudas que todos teníamos, señaló que no hay un proyecto de dictamen distinto al que han analizado en tres ocasiones anteriores. Y es el que rechazamos categóricamente en el PRI y otros partidos políticos. Expresó que hay que legislar con seriedad y conocimiento. Expresó que hay que legislar con seriedad y conocimiento.